Hola muchachos, la jefe del comando sur anda de visita como lo había dicho en el video anterior, ahora de cierta forma ha estado viendo las capacidades que tiene la armada chilena incluso visitó el OPV83 marino Fuentealba que incluso la imagen que la estoy dejando en la pantalla corresponde nada menos que el estrecho de Magallanes y el recorrido del faro Punta Dujenez bueno, interesante lo que está haciendo yo cuando veo y me dicen no, es que viene a ver las capacidades o viene a ver cómo funciona la armada o otro estamento de las fuerzas armadas uno se pregunta, Estados Unidos tiene súper claro lo que tenemos tiene súper claro las capacidades yo creo que esto es más, es un tema geopolítico mirándolo de ese concepto que más que ver las capacidades y también le permite visualizar de cierta forma puntos estratégicos y también por otro lado la amistad, o sea en caso de tenemos a Chile como compañero esta se trasladó vía aérea a Punta Arenas en el marco de la agenda de actividades que desarrolló el día 16 al 21 de abril en Argentina y también en Chile que contempló reuniones de ambas naciones también estuvo con la Brigada de Operaciones Especiales BOE del Ejército de Chile hay varias imágenes por allí donde estuvo viéndolo con sus capacidades le mostraron un tipo de ametralladora y también estuvo en el Faro como le dije anteriormente y en el OPB 83 Marino Fuentealpa estas visitas protocolares son bastante interesantes y lo otro, que vaya directamente a la región de Magallanes y la Antártica Chilena la comandante, el comandoso, esto indica dos cosas indica por ejemplo que esa zona se ha colocado y es un punto estratégico no solamente para Chile sino que también para Estados Unidos por algo fue aquí no hay que ser ingenuo respecto a eso y también hay que tener en cuenta que hoy día Estados Unidos está en el marco de poder incluir de cierta forma si no miramos conceptualmente de esa forma mayor presencia dentro de América Latina y esa mayor presencia en América Latina significa en este caso mandar la general del comando sur o para que visualice de cerca y no se pierda el tema de la amistad no sé si esto todo tiene un porqué y para qué así que bueno hay que ver felicidad de Chile y bueno hay que aprovecharse de Estados Unidos bueno, besito gracias ya